Vamos a proceder a realizar el sorteo de la cuota al día del bingo de todos. Así que Raúl, si querés... ¿Es que es el ganador? Sí. No lo tiramos. Es como hacemos con el otro sorteo. Sí, vamos a jugar en esta oportunidad por un... ¿Qué me hiciste olvidar, Raúl? Hablamos tantas pavadas... Una es un... Un hombre micro-romba. Lo que yo me decía es que era un calefactor y me van a matar si tengo un calefactor. Saco Alberto, de 13 de mayo, 3.73. Sí, será el verruñero allá. Nos vamos acercando a la fecha del sorteo final, que va a ser en marzo. Si todavía hay alguien que no compró el bingo y no quiere perderse el sorteo, puede venir que todavía quedan algunos números. ¡Gracias!